La roca, la roca, la roca, la roca, cementerio de hombres, la idea de escribir este libro nació de la necesidad de mostrar al mundo la forma como los presos de Ecuador vivimos día a día en medio de un sistema carcelario, cruel, corrupto y lleno de toda clase de falencias. Mi propósito es concientizar a los lectores de que los reclusos condenados de manera justa o injusta también somos seres humanos, pero atropellados en nuestros derechos básicos sin la más mínima posibilidad de alcanzar una rehabilitación verdadera donde posiblemente la mayoría de ex convictos vuelven a delinquir inducidos por el rencor al sistema social en que vivimos los ecuatorianos por no haber aprendido alguna profesión decente durante nuestra condena. Mi historia comienza a la madrugada del 28 de julio del 2010. Cuando más de 200 policías ingresaron al expenal García Moreno de Quito donde me encontraba recluido y junto con otros presos, entre ellos mi hermano Jacinto, nos trasladaron de manera violenta para el recién construido centro de rehabilitación social de máxima seguridad número 2 de Guayaquil, la roca, la roca, la roca, la roca, la roca. Y que según las palabras del ministro de justicia de ese entonces, de ese entonces era la prisión más moderna, segura y eficiente del país. La roca, la roca, la roca, el cementerio de hombres vivos. Es una recopilación de hechos y confidencias de un centenar de presos totalmente reprimidos y al borde de colapsar psicológicamente, a consecuencia de una mala administración y el peor trato que pueda recibir y soportar una persona. Esta obra busca tocar las fibras de las personas que defienden a capa y espada a los derechos de cada ser humano en el planeta Tierra, sin importarles si son minorías vulnerables como somos los presos. Prepárese entonces a leer estas páginas repletas de dramáticas vivencias de un grupo de internos recluidos en la peor cárcel del Ecuador. Prohibido para mentes.